muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos y estamos aquí hoy con las compras del rastro vale antes de nada os quiero decir hemos creado un grupo de telegram vale y aquí abajo tenéis el enlace por si quieres entrar un grupo que es para los más canallas de telegram dicho esto y como esta semana ha sido el aniversario de playstation 2 y no puedo subir un vídeo pero bueno que tenemos en el canal doble vídeo con compras de play 2 y recomendaciones que aquí os dejo el enlace pues puedes quitar un poco el mono con esos dos vídeos y bueno vamos con las compras del rastro que luego me enrollo demasiado voy a seguir también aprovechando lo de la diversión de play 2 hoy en las compras son dedicadas a play 2 hoy no se ha pasado en el rastro que habían cosas de play 2 por todos lados he ido con mi colega ivan un ratito ahí a dar una vuelta y a estar un cafelito de viernes y demás y digo bueno vamos a pasar por el rastro a ver que se puede hacer de aquí y la verdad que hoy pues no se ha dado mal la cosa habían cositas y os enseño lo que he pillado me he pillado este rachetan clan 3 vale por un euro está completo vale que la edición platino pero bueno era que me faltaba de rachetan clan tengo el 1 el 2 y con este el 3 ya tengo esta trilogía creo que creo que hay varias partes más pero bueno juego que he probado la típica partida como siempre os comento a ver si funciona todo correcto y tiene un pintor brutal gráficamente luce muy bien plataformas de acción y que con esto ya pues cierro esa trilogía de rachetan clan que me parecen unos juegazos bueno de estas sagas play 2 hay tres juegos y no tiene ninguno voy a empezar ya a pillarlos porque sé que tienen buena pinta ilusión espectaculares y digo bueno pues cuando me lo vaya encontrando los iré pillando hoy me he encontrado este que es el señor de los anillos las dos torres un juego que luce espectacular la intro es brutal se va intercalando lo que es el juego con con imágenes con cinemática rollo película y está brutal gráficamente el poquito alrededor que jugaba estaba muy guapo está completo un euro y este mala guerra mala guerra porque no iba y lo tengo que pulir un de veces vale con él con esto esto para los los juegos que están rayados o películas burre lo que sea con esto ahí tenéis una etiqueta de un tutorial que hice en el canal al principio del canal hice un tutorial de esto de cómo reparar pues dvds cds y tal rayados es un vídeo que es bastante viejo y a ver que no es de mucha calidad pero bueno lo que os explico en el vídeo sirve vale para arreglar juegos que no funcionen le he hecho un par de pulidas y al final o sea una pulida me ha cargado el juego y con la segunda pulida haya podido entrar y jugar y el poco que le ha dado como comentó me ha gustado bastante la verdad que tiene buena pinta espero que los otros que estén empleados también tengan ese pintor bueno si va mi pie también este de getaway por un euro la edición guay vale que normalmente posee el platino viene completillo y debajo del juego había una demo ahí está el juego había una demo y me digo coño que es esto y este me ha salido por un euro que la demo no pone que jugues y lo he probado es un juego que no había jugado nunca que es el air el air blade que está guapo es como un rollo como un monopatín pero que flotas no y bueno los cinco minutos que he jugado me ha parecido un buen juego entretenido y gráficamente muy chulo y este de getaway yo tenía no tenía tengo ahí la segunda parte que es de black monday y este pues no lo tenía ni lo jugado simplemente lo puesto y he visto pues nada que matan a la mujer de de nuestro prota y retaban al niño lo que hay que hacer pues es recuperar al niño principio lo que he visto tenía una pinta sin como de driver mezcla con gta no ha sido un toque así pintaba pinta bien la verdad que pintaba bien y con este pues ya por cierto la trilogía y la trilogía digo cierro la saga esta de de besties en dos que por ciento no la han continuado esta saga ni en play 3 ni en play 4 ni nada de getaway pues está chulo ahora viene el juego pelotazo que he pillado esto ha sido un pelotazo brutalísimo me ha costado dos euros ha sido por el juego más caro más serio de play 2 los demás han sido un pavo 3 o 2 y es este co de verónica está completo y funciona y aquí tiene una pegatina que pone pues nueve euros como el tío que lo compró le costa de nueve euros cuando lo compró y ahí estaba por dos euros juegazo que ya tengo pero este está mejor de calidad que el mío sobre todo manual y haremos un change ahí y el mío pues me lo venderé y fuera Resident Evil Code Verónica poco puedo decir este juego survival horror brutalísimo así que verdad que luce mejor en Dreamcast pero bueno oye que este está de puta madre y antes de irnos del rastro he visto una caja ahí con mandos y he sacado este original que va super guay va a probar va fino fino y digo hostia que pena que pena que no que no esté la consola porque yo tengo varias play 2 pues las Slim y las tochos pero todas son negras no tengo ninguna de color plateada que siempre me ha hecho mucha gracia me gustaría pues cruzarme una Slim plata o una tocho me da igual de color plateada y se lo he dicho a mi pareja que me lo mando y no esté la consola vale mando me ha costado dos euros y está guay mando play 2 dos euros está muy bien y bueno nos fuimos a tomar un café y me dijo mi colega esto que te parece si damos otro último rulo antes de irnos y le daba pues venga vamos a otra vueltecita y justamente donde pilla el mando el tío había sacado más cajas y había puesto consolas tiene una torreta de consolas de play 2 y casualmente pues tenía una silver vale una plateada que ya la he probado y que funciona o no funciona vamos a ver el vídeo con la máquina la corriente le llega por lo menos vamos a ver si funciona esto a ver si va bien de la bandeja a ver la bandeja abre juego para probarlo tío ole funciona tío que bonita tío que bonita la precision plateadita pues nada la consola funciona hemos triunfado nuestra play 2 plateada tan bonita pues ya lo veis funciona tío bueno como habéis visto funciona la consola la fina aquí tiene lo de la entrada que es el expansion que esto se lo voy a hacer tengo varias y una de estas lo voy a hacer cuando lo haga ya sube el tuto para que lo veáis y por fin tengo pues la consola vale la verdad que he pagado más de lo que lo que tenía pensado el tío me decía 15 por ella y al final hemos quedado 10 vale es la colega pero este son dos que más que ahora me ha salido porque normalmente las cojo a 5 pavos pero bueno esta ser plateada pues digo mira si que si la dejo ahí va a volar y para volver a cruzarme una pues seguro que tardó un montón de tiempo ya te digo que con las veces que voy al rastro por ahí y es la que me cruzo una una plateada y no la dejas escapar pero aquí ya está y estas han sido las compritas del rastro vale he usado la cosita bien ya veis todo especial play 2 y nada gente nos vamos viendo aquí por el canal espero que disfrutéis de los videojuegos y cuando tengáis un tipecito ahí echaros unos vices ahí buenos y como os comento estamos en telegram los más canarias de telegram chao suscribete vicioso chau 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 chau